Bueno, hubo dos intentos, o dos campañas, por así decirlo, de malware a través de SMS. Uno se dio en agosto de 2015, se dio justo días después de que la Secretaría de la Función Pública dio carpetazo, por así decirlo, exoneró al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Hacienda Luz Videgaray sobre el caso de la Casa Blanca y de la Casa de Malinalco. Días después de que se hace este informe público, a mí y a varios miembros del equipo nos llegaron SMS falsos, robaban la identidad de 1TV, diciendo que la presidencia analizaba de mandarnos por difamación y que nos llevaría a la cárcel del presidente Enrique Peña Nieto. Yo me puse en contacto a través de Twitter con un editor de 1TV y él me dijo, esta cuenta es falsa, nos están robando la identidad. Nosotros ya la hemos reportado, pero no ha pasado nada. El año pasado, en mayo de 2016, comenzó a llegar SMS, tanto significativos, para así decirlo. Era bastante vulgar el mensaje, era como, tiene los huevos de ver a tu pareja cogiendo conmigo, entra este video, ¿no? Y así como que, muy soes, ¿no? Y ya ahí fue cuando dije, esto está raro. No en ningún caso lo sabrí, este, sí sé que, de qué se trataba, pues, ¿no? O sea, pero sí me pareció cómo fueron de algún modo, haciendo los casos más personales, ¿no? Se trata de un software que opera como un fantasma, y así, invisible, toma control de todos los aspectos del iPhone. Con dar clic en el link enviado, pega su central dispositivo y recopila una enorme cantidad de información y datos del celular de quien espía. Mensajes de texto, eventos en el calendario, correos electrónicos, mensajes en WhatsApp, registro de llamadas, entre mucha otra información que es enviada a quien esté operando el espionaje. El espionaje digital es algo que está afectando a los periodistas, no solo como actores públicos, sino que también afecta a toda la sociedad. Investigar, criminalizar y violar la privacidad de los periodistas afecta el flujo de la información, no solo dentro de las redacciones, sino la información que debe llegar a la sociedad. Los periodistas no somos los enemigos, los periodistas no necesitamos ser vigilados. Nosotros somos quienes debemos vigilar al gobierno, a los actores públicos, a los políticos. no nos vamos a callar. Gracias. 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 Gracias.